¡Oh! ¡Oh! ¡Olé! Esto es un sentimiento de amor Disparando directamente a tu corazón Y ya lloré, ya sufrí, ya me emborraché por ti mi amor Ahora, ahora tú me vas a extrañar ¡Chiquitito! ¡Papá, topá! Los besos en mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Me resultaron falsas, ahorita tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rocarete para que te quedaras Me recuerdas de todo cuando no vales nada Y me vas a extrañarte por eso lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque también jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar por tu amor como ese No vas a olvidar y nadie sabrá Hacerlo de las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía Y esto es lo bueno que bueno esto sea Desde que llego a tu vida Tú no sales más Desde que llego a tu vida Sola y tristeza Por la noche pienso amigo Cuando volverás Ya no llores más amigo Deprimido estás Busca tu nuevo amor Que ya, ya se marchó El tiempo pasará La herida sanará Siempre habrá un corazón Que arruinará tu amor Será ahí más mejor Que sufrir por traición Esto es Sentimiento Enegancia Y matar Los tres elementos Que tú buscabas de amor Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Se, 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 se Se, 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 se Y desde que llego a tu vida Tú no sales más Desde que llego a tu vida Solo estás Por la noche pienso amigo Cuando volverás Ya no llores más amigo Deprimido estás Bóscate un nuevo amor, que ya ya se marchó El tiempo pasará, la herida sanará Siempre habrá un corazón, que arruinará tu amor Será ahí más peor, que su fin por traición Y ahora Pasito, pasito, pasito a la pista Pasito, pasito, pasito a bailar Y saca tu pares, saca tu pares a bailar A gozar Ay qué rico, sí, sí Ay que rico, si, si, ay que rico, si, 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 si Porque estamos de vuelta, lo super, lo super, pa' mi De cumbia, de cumbia, de cumbia ¡Oh, bebejito! Baila, 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 mi amor Solo me faltas tú, para ser triunfador Hoy tengo mi casa, tengo mi trabajo, pero faltas tú Solo me faltas tú, para ser triunfador Hoy tengo mi casa, tengo mi trabajo, pero faltas tú, tú mi amor Cuando te tenga yo entre mis brazos seré muy feliz Porque solo me faltas tú, mi amor Solo tú, princesita Y con las palmas arriba, mi gente arriba Si, 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 no más Y me queda solo esperar, un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré Nuestro amor se me acabará Y me queda solo esperar, un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré Nuestro amor se me acabará Para que lo baile, toda mi gente linda De la novena región de Chile ¡Chile! ¡Báigalo, álalo! ¡Juan Paineval! Porque ya somos El hombre de rigor ¡Sí, o no, Víctor Buenro! ¡Sí, o no, Víctor Buenro! ¡Volvimazo! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca lola Que se llevaba piedra Y esa vaca comprometida Esa vaca comprometida Con un torito de sociedad ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedra ¡Wow, wow, 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 wow! Y esa vaca comprometida Y esa vaca comprometida Con un torito de sociedad ¡Claro que sí! 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 Y yo le degué el permiso Pa' contraer matrimonio Con un torito pintado Que lo llamaban Antonio Yo le degué el permiso Pa' contraer matrimonio Porque la gente decía Ay, ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me empujó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay El desgraciado me la raptó Ay, ay, ay Ay, mi pobre vaca Cuanto sufrió Y una vueltecita A mi gente se la voltó La voltó La voltó La voltó Y no pares Y no pares Y no pares de bailar Suave, suavecito Porque esto es cumbia Y de la buena ¡Claro que sí! 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 Y una vuelta Todos una vuelta Y una vuelta Todos una vuelta Y una vuelta Todos una vuelta Todos una vuelta Y ahora más amigos Continuamos, continuamos Con los pechinos y el sabor Porque esto es cumbia Pura cumbia imperialina, compadre Fanáticos y fanáticas Dime si esto no es lo que estabas enterando ¡Chiquitita! Los super papis En su modo Son, son, son A bailar, a bailar, a bailar Yo con sabrosura, mi amor Nunca pensé que esto ocurriría No te valore como debía Yo con mis sueños Te dejé de lado Y con tu egoísmo Hoy la has maltratado Yo con mis sueños Te dejé de lado Y con tu egoísmo Hoy la has maltratado Y seguimos recorriendo Todo Chile, compadre Y esto es un ba Zumba, raché Y perdóname mi amor Yo cometí un error Solo tengo miedo Que me dejes hoy Perdóname mi amor Yo cometí un error Y solo tengo miedo Que me dejes hoy Solo tengo miedo Que me dejes hoy Y que suele bonito Que suele bonito Felipe Andrés Que chiva de los dedos de oro Y esto se acaba Acaba, acaba Y nos vamos a recorrer Todo Chile, compadre Ritmo, se acabó ¡Uy!